¡Vayamos directamente al propósito! No me conoces y probablemente eres un motor ¿Por qué estás recibiendo este conteo electrónico? Nadie me ha condensado por investigarte Coloqué un software en el sitio web de videos Para mayores de 10, 8 años Material pornográfico Y ahí más, usted visitó este sitio web Para experimentar la diversión Ya sabe a lo que me refiero Cuando estaba haciendo video Su navegador comenzó a funcionar Como un escritorio de control de moto Con un registrador de teclas Que me dio acceso a su pantalla Y ya pase como a una cámara web Después de eso Mi cronada desacorda Todos sus contactos A su vez Así como a mí su cuenta La correo electrónico A continuarse En un video Y la primera parte Muestra el video Que estamos viendo Tienes nuevo gusto Ojalá Y la segunda parte Muestra la vista De tu cámara web Y es que tú Tienes solo dos opciones Porque no revisamos Cada una de estas posibilidades En particular La primera solución es Ignorar este mensaje De correo electrónico Como consecuencia Seguramente Puede mantener Y el tramado real A casi todos sus contactos Y también Considerar La venganza Que recibe Además Si tiene una aventura ¿Cómo afectará esto? La opción Número dos Será Darme Mil novecientos dólares Estadounidenses Consideremos esto Como una donación En tal caso Eliminaré Sin demora Su video Continuarás Con la vida diaria Como nunca ocurrió Y seguramente Nunca volverás A tener noticias mías Realizará el tramo Mediante Bitcoin Si no lo sabe Busque Como comprar Bitcoin De tu dos Dirección DTC 18 139 17 W 37 2 JS Calle 25 X 8 N T VEGA T VEGA Sensibilidad Vaso Confiar Y pegar Intensidad Estadounidense Encargados De hacer Confiar La ley Mire Este mensaje De correo electrónico No se puede rastrear Hasta mi Me he ocupado De mis pasos Tampoco Pretendo Pedirles Tanto Deseo Que me paguen Tienes Un día Para realizar El pago Tengo Un pixel Específico Dentro De este Mensaje De correo Electrónico Y ahora Es José Que ha leído Este mensaje Si no Tengo Las Bitcoins Definitivamente Enviaré Su grabación De video A todos Sus Contatos Incluidos Miembros De su Familia Colegas Etc No obstante Si me pagan Lo borraré De inmediato Si realmente Quieres Una prueba Responde Con sí Luego Enviaré Tu Revolución De video A tus 13 Amigos Es una oferta No negociable Así que no Pierdas La mía La mía